Hola a todos, mi nombre es Jimena Salazar desde tu propio terapeuta. Te queremos compartir unos tips espirituales para que tu vida sea más fácil y obtenga resultados de forma más inmediata. El tip que te queremos compartir hoy es de Valeria Sabater. A veces no tienes que dar explicaciones, la vida se vuelve más ligera cuando dejas de dar explicaciones innecesarias. No siempre tienes que explicar tus decisiones, no siempre tienes que explicar tus preferencias, no siempre tienes que explicar tu estilo de vida. Puedes tomar decisiones sin responder interrogatorios, puedes hacer lo que prefieras sin justificarte, puedes vivir como quieras sin explicar por qué. Deja de dar explicaciones a quien no las merecen, atrévete a decir no gracias y punto. Atrévete a decir por qué es lo que prefiero sin ahondar más en el tema. Atrévete a alejarte de la gente que te interroga solo por juzgar. Vive ligero, vive deliberadamente, vive sin dar explicaciones innecesarias. Que lo aproveches y lo disfrutes. Gracias, gracias, gracias.